No voy a grabar hoy porque ando con la misma camisita de cielo Canten pues, cuál es la emoción Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Janesita Hoy tenemos nuevo video Gracias por estar aquí nuevamente Gracias por verme Gracias por quedarte aquí en este video Porque obviamente te vas a quedar cierto Si ya entraste, ¿por qué vas a ver el video? Y bueno amigos, vamos a empezar con este video Yo no te voy a grabar y jamás te voy a volver a grabar ¿Oíste? Por aquí estamos Leonardo pues obviamente molesto porque lo mandó a colocar el agua y nunca quiere ¿Yo? Y obviamente Pero ¿por qué estás molesto? Dime lo que me estabas diciendo Que no querías que te grabara más Que no sé qué Bueno, ustedes ya saben Si yo no muestro más a Leo por aquí Es porque él no quiere que yo lo muestre O puede ser también porque nos divorciamos No sé Ay no, no, no Y se te cae el agua Se te cae todo Ah no Bueno, por aquí estamos Porque vamos saliendo al cumpleaños de mi cuñada Obviamente primero vamos a salir a comprar el regalo Porque resulta y pasa que yo dije Vicky cumple el 28 cuando yo cobre Tengo más plata, tengo aquello No mi amor Victoria cumple el día de hoy Y nosotros no habíamos comprado el regalo No habíamos comprado nada No nos habíamos planificado en nada Y bueno, tengo que salir a el supermercado a ver qué encuentro A ver qué le puedo dar Pero no estaba en nuestros planes hacer esto Pero bueno, así se dieron las cosas Así que vamos a ver qué compramos Compramos esta batica a Vicky Una bata de dormir Y este espumante Para que celebre ahí con su esposo Esta es la bolsita bien linda Que la conseguimos Yo pensé que aquí había un rumbón Y Victoria mire, mire en la costada Es theme song Canten pues cuál es la emoción Aquí de esta gente Cumplean 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 ¡Feliz! ¡Bravo! Buenas tardes. Es otro día. Por aquí andamos trabajando en la trabajación y quería pasar por aquí para saludarle y hablar un poco. También pensaba algo. No voy a grabar hoy porque ando con la misma camisita de siempre. Pero ¿a quién le importa eso? Nada más a mí. ¿Qué les iba a contar? Pues nada, que estamos aquí en la casa. No he trabajado el día de hoy. O sea, he trabajado pero en la mañana, pero en la tarde no he trabajado. Me siento aburrida. Quisiera hacer otra cosa, pero no puedo porque si me cae una llamada, entonces solo estoy aquí al frente de la computadora. Tantas cosas pasan por mi mente. Bueno, y ansiosa. Yo sé que lo he dicho en todos los videos. Y ansiosa porque ya llega diciembre. Llega el primero de diciembre. Para el canal solamente falta este video, el del día lunes y ya empezamos con los Vlogmas. Ay, se me descargó. Se me había descargado el teléfono. Tengo que cargarlo. Ojalá y se haya grabado lo que estaba diciendo. Pero bueno, lo estaba diciendo, por si no se grabó, que nos hace falta nada más un solo video para empezar con el Vlogmas. Así que bueno, como siempre les digo, espero que vean todos mis videos porque van a ser 24 videos desde el primero de diciembre hasta el 24. Y bueno, nos vemos más tarde. Por aquí estoy haciéndome una arepita y estoy horneando un pan para el desayuno de mañana de Leo. Voy a colocarme aquí porque se me ven unas ojeras. Estoy haciendo eso, una cena. O sea, estoy haciendo una arepa para mí porque Leo no quiere comer. Entonces yo me estoy haciendo una arepa porque necesito, deseo una arepa porque todos estos días he comido mucho pan, pan, pan y mi boca, mi paladar pide arepa. Hasta se me hace agua la boca. Y me la voy a comer con jamón y queso la arepita. Sencilla. Por aquí andamos trabajandito. Es otro día. Este es un blog disperso. Un día grabo, otro día no grabo y así. Les quería contar que hoy no pude ingresar temprano a trabajar porque resulta que yo había bloqueado a mi usuario. Se me olvidó mi clave. Tuve una laguna mental. Yo y mis lagunas mental que se me olvida todo. ¿Será que tengo que ir para el médico ahorita acordándome? Porque tantas lagunas mental, o sea, es como fuerte, ¿no? O serán mis dolores de cabeza que ya mi cerebro, pobrecito, ya no capta tanto. Que me da tanto dolor de cabeza que ya mi cerebro no retiene mucho las cosas. Bueno, quería contarles eso, algo muy random. Bueno, voy a seguir trabajando. por aquí está mi almuerzo del día de hoy. Unas tajaditas a la freidora de aire y un pollito todo súper saludable. Así que bueno, voy a comer. Voy a mostrar un pollo que estaba haciendo al horno y me quedó divino, divino. Ya se los voy a mostrar. Por aquí está este pollito que me quedó, fue bueno, lo estaba abriendo a ver si estaba crudo, pero no, no está crudo, está divino, divino. Ya lo probé. Por aquí, ya llegando para la casita, andábamos haciendo unas compritas o más bien llevando unas cositas. Y ya estamos aquí en la casa. Aquí está mi leíto. Bueno amigos, esto fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y como siempre les digo, no olviden darle like, suscribirse y compartirlo para que lleguemos a ser una familia súper, súper, súper grande. Así que nos vemos en otro próximo video. ¡Chaito!